Música 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 Hola soy Nidia Aunque me repone estamos en un nuevo video de Minecraft y este video Va a ser Va a ser Va a ser mas corto de lo normal Va a durar No Creo que no va a llegar ni a los 6 minutos Pero bueno Chicos os voy a comentar una cosa Voy a preparar un parkour en Minecraft Para la semana Bueno Para cuando lo quieran Entonces Va a ser un Que Un Cerepro Solo comprobaremos en el siguiente video Minecraft Minecraft Ya no voy a poner fecha para Bueno si Las series ya sabéis cuando se suben Cuando no Y bueno Bueno si sois nuevos en el canal Y estáis viendo esto por primera vez Pues la serie El restaurante en Roblox Se sube los domingos Y esta serie de aquí De De Minecraft Se sube los lunes Hay otra serie que se sube algunos sábados Pero eso cuando lo tengo acabado Y ahora mismo estoy en problemas Lo he cagado Lo he cagado Pero bueno Pues para mediados de abril Tendréis la serie Os lo prometo Dentro de un mes Tendréis la serie Os lo prometo En el momento Yo tengo que grabar el capítulo 3 Grabar el capítulo 4 Todo el 5 Todo el 6 Todo el 7 Todo el 8 Así Es uno por semana Así que Tenéis Dos Voy a comprobarlo Un momento Lo podéis ver Aquí mismo Que tenéis Donde está el campamento Tenéis Temporada 1 Aquí La pérdida de Manolita Y de infección de Jump Dreams Lo tenéis aquí para nada patrocinando Y bueno Pues aquí lo tenéis Dos videos Tres videos Y actualizados por automática Cuatro en febrero Mirad en que medio estamos Sigamos No voy a estar haciendo mucho Voy a estar en Minecraft hablando E intentando sobrevivir a la muerte Pero bueno Y quiero que me dejéis en comentarios ¿Qué creéis? Que va... Que va a ser la vida O sea, no Dejad en los comentarios ¿Cuántos capítulos de Minecraft creéis que va a dar esta primera temporada? ¿Os ha pillado ahí? ¿Os ha pillado ahí? Vale, voy a intentar Hacer uno aquí Tengo vallas Si tengo vallas se me ha ocurrido una fácil idea de la leche No veo No veo Vallas no veo No tengo... Pero... Mirad O sea, en el lobby Te puedo poner esto Aquí no veo poco espacio Te pongo así Y tener que ir saltando así Y tener que ir saltando así O también hacerlo de... Uh... Así Tío, me ha doyido... Esto... No... Quiero que sean pares porque el número pares es bien siempre O Dios... O sea... ¿Vosotros que os gustan más los números pares o números impares? Uff... Bueno, voy a dormir ya porque... Porque... Pues porque es hora de dormir, ¿no? En Minecraft Hay que echarse ya una cabezada Bueno, hasta que llegamos a mi casa os puedo decir que podéis dejar obligatoriamente un de ahí Y si no lo dejáis... Pues... Mmm... Esta flor os va a comer por la noche Una flor rosa Porque el rosa es bien para la salud Y... Me hace pan... 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 Ay... Me voy a añadir... Bueno, no... No sé si tengo esa misma... No, no... No sé... Te das cuenta que te das cuenta... Así que bueno chicos, nos vemos en un próximo vídeo ¡Adiós! ¡Gracias! ¡SUSCRÍBETE! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.